A ver, podría ser también un doble de Leonardo, ¿no? Digo yo, ¿no? Aquí tenemos a un doble también. A lo mejor me quiere fichar para el PSG. Aquí entre el público tenemos un doble también, ¿no? Este puede ser el doble de Leonardo y entre el público tenemos al doble de Messi. Muy buenas. Bienvenido, ¿eh? Que tú has sido el doble de Messi en muchos reportajes. Sí, sí. Durante cinco años lo fui profesionalmente haciendo anuncios y contigo salimos los primeros maratones y en las primeras ediciones. Estuvo muy bien. Volvamos a la calle, ¿no? A las Ramblas de Barcelona. Colapsamos las Ramblas con Kim Dumenak. Será que leo Kim ahí y tú. Sí, sí. Era un experimento sociológico. Salió bien, ¿eh? Salió que la gente te reconocía, le pedía autógrafos. Salió divertido, la verdad. ¿Te sigue pasando o ya no? Bueno, ahora ya me he hecho más mayor yo ya. Él también, él también. Bueno, yo espero que sea eterno, ¿no? Que nos dure lo suficiente para que el Barça siga ganando títulos. ¿Eres actor? No, no. ¿A qué te dedicas tú? Antes yo tengo, soy empresario a nivel de marketing. ¿Qué marketing, eh? Y todo esto, pues lo que uno creo que dice es aprender más de todo el tema de publicidad. Y fue una experiencia muy buena, la verdad. Bueno, bienvenido, ¿eh? Gracias. Bienvenido. Pues un poco podía haber ocurrido eso con Leonardo, ¿no? Con Leonardo. Sí.